...poder tener comunicación con usted, con el Ministerio, en función de presentar, bueno, reclamos, denuncias en algunos casos. ¿Qué puede informarnos al respecto? Bueno, sí, hemos estado conversando con el señor Presidente, Nicolás Maduro. Un saludo a esta hora a todo el pueblo de Venezuela. Y vamos a seguir dando continuidad a todas las acciones que veníamos tomando, sobre todo en la misión Eficiencia o Nada. Y para eso hemos dispuesto a abrir un Twitter que lo manejará este ministerio, se llamará arroba patria eficiente. Para que todos los venezolanos tengan un mecanismo de comunicarse, de mandarnos denuncias. Porque vamos a seguir inspeccionando por todo el país nuestros inspectores, que se han instalado en los 24 estados del país. En los 23 estados del país y en el distrito capital, vienen haciendo una labor extraordinaria. Fíjate que a la fecha llevamos 1.460 inspecciones. Dentro de esas inspecciones, bueno, muchas denuncias, casos que nos llegan a través de diferentes medios. Ahora vamos a tener a la disponibilidad de este Twitter, patria eficiente. Pero también hemos hecho una revisión a fondo de tres sectores. El educativo, el de salud y el de alimentación. Una vez que hemos hecho esa inspección en esos tres sectores, hemos tenido importantes reuniones con los diferentes ministros, representantes del área, para entregarles a ellos todas las deficiencias, novedades y aspectos positivos. Porque hay que decirlo, si encontramos algunas cosas negativas, también se han hecho cosas muy interesantes y se les dan para que ellos las sigan impulsando. Y donde hay la deficiencia, ellos puedan hacer los elementos correctivos que tienen que efectuar. Hace una semana nos hemos reunido con el Ministerio de Alimentación. Y hemos entregado el informe final de esa área. Y en verdad hemos visto una actitud positiva, una actitud dispuesta para resolver. Y eso va a garantizar que se va a revertir en beneficio para toda la comunidad, para todo el pueblo de Venezuela.